Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales y les cuento que lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETAM y el arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, que trabaja en su nuevo local. Estas imágenes corresponden a la fría noche del 16 de mayo, oportunidad en la que se entregaron los premios correspondientes a la edición 2013 de los Carnavales Correntinos. La fiesta de premiación se llevó a cabo en el Complejo Rivera, con representantes de las comparsas y agrupaciones musicales que protagonizaron la edición de Momo de este año. Cabe recordar que la comparsa araberá es la flamante ganadora del 2013, alzándose con el título de pentacampeona. En el caso de Zamba Total, lo hace por décimo octava vez consecutiva en el rubro de agrupación musical. La entrega de los premios individuales concitó la presencia de los ganadores y sus familias que siguieron de cerca la fiesta de premiación. Reina de los Carnavales Oficiales, Virginia Acosta de Arandú Vélezza por tercera vez consecutiva. Rey de los Carnavales Oficiales, Francisco Benítez. Reina del Carnaval Infantil, Virginia Gallo. Rey del Carnaval Infantil, Nicolás Galvez. Embajadora del Carnaval, Belén Fernández Coutinho. Reina de la Elegancia, Úrsula York. Reina de la Simpatía, Anette González. Reina de Belleza, Luz del Curto. Reina de Simpatía Infantil, Brisa Ruiz Díaz. Reina de Elegancia Infantil, Luciana Pitón. Embajadora Infantil, María Alarcón. Reina de Belleza Infantil, Liz López Benítez. Mejor Grupo de Baile, Las Hormigas Coloradas. Gran Bastonera de Comparsa, Francesca Valentinotti. Gran Bastonera de Escuela de Zamba de Comparsa, Aldana Tófalo. Gran Bastonera de Escuela de Zamba de Agrupación Musical, Anette González. Mejor Bailarín, Alfredo Ojeda. Mejor Bailarina, Aldana Tófalo. Mejor Dúo, Corrientes Baila. Mejor Traje Femenino, Maite Castrezana. Mejor Bailarín Infantil, Nicolás Lemos. Mejor Traje Masculino Infantil, Franco Espinosa. Mejor Traje Femenino Infantil, Virginia Gallo y María Alarcón. Mejor Carro o Carrosa, La Basura del Hombre. Tema inédito, Nuestra Tierra.